En estos momentos ahora el presidente es invitado a la revelación de la placa de este conjunto habitacional acompañado del ministro de defensa Pedro Cateriano y del almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina. Estas viviendas tienen 72 metros cuadrados. Las familias del personal naval caídos en la lucha antisubversiva son de dos pisos y tienen un área techada de 72 metros cuadrados. Ahora el presidente de la república hará entrega de la casa y el corte de cinta respectivo para la vivienda de la familia Meléndez Vargas, para los padres del cabo J.B. Robinson Meléndez Vargas, quien falleció en el año 1984. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos. Enróllate, señal, el audio. Oye, enróllate, señal, te vas a caer tu micrófono, enróllalo. Para que se disminine a entrar a esta casa y bendecirla con su presencia. Cristo el Señor esté aquí en medio de ustedes fomente nuestra caridad fraterna participen en sus alegrías les consuelen las tristezas y todos los días por las esperanzas de ejemplo de Cristo procuren ante todo que esta nueva casa sea hogar de calidad desde donde se disfruta ampliamente la fragancia de Cristo por Jesús Cristo, en el que viveis reino por los hijos de los hijos, amén asiste Señor a estos servidores tuyos y a bendecir e inaugurar esta vivienda y adoran únicamente tus decisiones para que cuando vivan en ella sientan tu presencia protectora cuando salgan gocen de tu compañía cuando regresen y experimenten la alegría y desear como huésped hasta que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de su padre tú que tienes mis reinas por los hijos de los hijos, amén el Señor todo poderoso les desruiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo parece que el Ministro de Defensa necesitaba una luchada en estos momentos acaban de terminar la ceremonia la pequeña ceremonia de bendición de la vivienda y ahora el almirante procede de las habitaciones el propio Comandante General de la Marina Carlos Tejada Mera que está acompañando al Presidente para los detalles de la vivienda estamos en vivo para que Perú nos están... Presidente después de muchos años la señora nos ha contado que ha tenido que esperar muchos años para que el Estado cumpla con ellos y este momento tan especial que hoy usted es Presidente de la República puede cumplir con este anhelo para ellos bueno yo creo que es parte del trabajo que viene haciendo la Marina de Guerra del Perú y el Ministro de Defensa Pedro Cateriano al permitir continuar una política de reconocimiento de la familia militar y en este caso de la señora Juana que ha tenido un familiar que perdió en la lucha contra el terrorismo y que justamente me contaba que su hijo en algún momento le dijo a ella mamita no te preocupes yo te voy a dar tu casa para que estés tranquila y del cielo le sigue apoyando y yo creo que esto es una muestra del amor que tiene el comando institucional en su personal que es la base de liderazgo no solamente preocuparse en el tema del entrenamiento la instrucción el equipamiento de la fuerza sino preocuparse también en la familia como decía ahora cuando nos mandan de un sitio a otro sitio a los militares vamos con la familia la familia tiene que ver donde va a vivir si tienes hijos donde te vas a alojar cambio de trabajo universidad colegios todo un problema que con mucho sacrificio el personal militar lo resuelve no cuestiona el cambio de colocación y eso crea un problema de necesidad de casas de servicio y hoy día al hacer estas casas aquí se está también dando una parte de esta cantidad de casas a la familia militar que entregó las vidas de algún familiar en la lucha por defender la democracia contra el terrorismo y esta es una muestra de respeto que se está haciendo yo creo que está muy bien y así debiera ser todos los institutos debiera cuando van casas de servicio siempre haya un porcentaje de las casas que sean para los familiares de los que entregaron su vida en defensa de la patria señora su hijo le entregó su casa desde el cielo bueno así es gracias a Dios bueno ya tengo el placer de tener mi casita y coincidencia de eso de que por decir ayer ha cumplido por decir sus 47 años ha sido su bonomástico y en vez de regalarle yo pues me está regalando a mí así es muy agradecida para finalizar presidente que otro proyecto similar a este se está trabajando a nivel nacional a nivel nacional estamos trabajando un conjunto de proyectos por institutos por ejemplo el ejército está trabajando un proyecto de casas en Tacna en la frontera misma es un proyecto mayor son varios miles de casas que se están construyendo Dios mediante se pueda ya iniciar ya se ha hecho el saneamiento del terreno las pruebas de agua etcétera y Dios mediante el próximo año podamos estar ya iniciando la colocación de la primera piedra y así a nivel nacional estamos trabajando atacando el problema de la falta de viviendas para el personal que tanto esfuerzo hace por mantener la seguridad en el país muchas gracias señor presidente señor presidente va a continuar visitando las instalaciones de la vivienda que ha sido asignada a la familia Meléndez Vargas a la señora Juana Vargas y al señor Alejandro Meléndez padres de Herbert Robinson Meléndez quien cayó abatido en un enfrentamiento el año 1984 él era un él era un él era un cabrón de la Marina era el mayor de los hijos nos contó la señora Juana en unos momentos previos y hoy puede disfrutar de la comodidad de su nueva vivienda que ya se le ha sido asignada por parte de la Marina de Guerra del Perú en cumplimiento de lo dispuesto también en las leyes luego de visitar los ambientes en el segundo piso están ubicados los dormitorios y un baño principal el presidente desciende del segundo piso de esta vivienda como decíamos esta entrega de viviendas se hace en cumplimiento de la ley 23.694 de 1983 que establece la entrega de parte del Estado de viviendas a favor de los deudos de los fallecidos en combate esta norma fue modificada el año 1992 mediante la ley 25.964 que ampliaba este beneficio para los miembros de las fuerzas armadas que habían quedado discapacitados a consecuencia de los enfrentamientos y también para sus familias son 80 las viviendas que han sido construidas en esta en este conjunto habitacional 18 de ellas están adjudicando a los familiares de los caídos en combate en la guerra contra el terrorismo hay 14 en estos momentos el presidente se despide y nos trasladamos a otro punto de transmisión avísame si está ahí fuera avísame ya corta ya te lo llevaste o no ya corté bueno pati bien muchísimas gracias entonces a gustavo malma desde chimbota región ancash para redondear nada más la idea